Saludos muchachos, miren, les decía antes de la pausa que venía a hablar en el buen sentido de la palabra de cómo el matrimonio destruye todo, pero específicamente, no, por eso lo voy a explicar para que no vayan a creer que es en el sentido de que el matrimonio es malo, no, no, lo explico porque el matrimonio le da un sentido de propiedad a ambos, entonces como ya tú sabes que ya tú estás casado, que por más vueltas que tu pareja deje el día, tú sabes dónde va a terminar, eso hace que muchas cosas cambien aún, aún en un mismo panorama, yo le traje unos ejemplos de las mismas cosas que pueden pasar cuando tú eres novio y después que tú te casas bajo la misma situación, cambian automáticamente, por ejemplo, si de novio se va la luz, se fue la luz en los amores y siempre el hombre dice, vamos a aprovechar ahora. Qué bueno que se fue la luz, uno se alegra, uno se alegra. Mi abuela decía, aplaudan y piten. Exacto, me hice sentir. Ahora, ahora, que no hay lugar. Ahí viene Ricardo Montanel. Es el momento. Acércate. Vamos a dejarlo todo atrás. Oye, tú podías estar hablando de la Constitución de la República, se iba a la luz y tú generabas mil ideas en cinco segundos en lo que prendíamos la vela. Tu vida te pasaba en un minuto. 20 mil cosas para aprovechar, para darse un besito. Claro. Eso es si son novios. Ok. A locuro. Si son casados y se fue la luz, terminan los dos peleando. No, ¿por qué? ¿Dónde tú pusiste los fósforos? Te he dicho que la cosa es la cocina, no me les ponga la mano. Métate con tu carro y tu mecánica, que tú me tienes harta. Y si hay un plas, plas, mosquito apagado. Sí, exacto. Y los mosquitos les gusta la oscuridad. Y el calor se aumenta. Los convocan. Los mosquitos de que se va la luz, los convocan. ¿Tú te acuerdas del calor cuando se va la luz? Sí. Si no hay vela, ¿por qué no avisas? Exacto. Entonces, él por otro lado, van al súper, compran de 30 mil y no hay vela. Vitrina. ¡Cállate tú! Los fósforos. Con el mismo apagón. La única diferencia. ¿Qué tan casado? Fundación, no me había sido fundación. Ni en fundación. Pero para que usted vea, le pongo el ejemplo de que se fue la luz. Pero es cuando es inverso. No hay luz y llegó la luz. Si tienen amores, siempre él dice, ahora que llegó la luz, vamos a prender el aire y vamos a trancarnos. Vamos a trancarnos, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que la luz se pueda ir otra vez. Porque todo lo que te da es amor. Si tú estás casado, llega la luz y tú la tenías agarrada en mano, tú calentando los motores. Y te dice, ay, qué buena llegó esta luz, yo tengo un reguero de ropa, échate para allá. Échate para allá, que tengo que lavar, mira cómo te se hable. Pero tú tienes ahí cuando, por ejemplo, si tienen amores y ella está en la casa con los papás y los papás deciden, ella en la vez los llama, les dice, ven. Qué papi, mami. Qué papi, mami. Y los niños se duermen, ellos no aprovechan que ella le dice, se durmió en la unillo. Vamos a cortar. Esa muchacha, qué bueno. Ella no aprovechan. Ha descansado. Qué bueno que se ha dormido. Qué bueno que se ha dormido, mami. Cuánto rinde. Rinde, mami. Ese más pequeño, dale día se paga. Ella que tiene seis meses, gronada. Están durmiendo. Qué bueno, qué bueno. Ahora yo voy a poder ver esta serie tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Y aquí se acomoda la almohada. No, y el hombre le da idea, y tú, ¿te quieres acotar también? Con los niños para que tú descanse. Tú lo tienes dueño. Tú lo tienes dueño, procesada. Procesada. Es lo que le digo. Lánguido, yo no tengo sueño, lánguido. Insomnio. Ese es el sentido. Despelada. El sentido del matrimonio, que no es ni que es por mal ni por bien. Es que sucede por el sentido del matrimonio. Pero, por ejemplo, en los novios, miren la cita, o donde quiera que estén sentados, los novios, se conoce. Sí. Porque los novios buscan a una mesa a los dividas, buscan su cercanía. Sí, es verdad. Desde que tú tienes amor y sales con ella, por debajo de la mesa empieza el topeteo. Es verdad, sí. Un topeteo normal, pie con pie. Y él le arranca a mulía. Exacto. A mulía, eso vale los mulos. Y eso se convierte en un juego erótico. Mientras se van a tomar por los pies, ella nada más le dice, ay, tú eres tan cosa. Ay, deja los juegos. Eso porque son novios. Claro. Que se casen. Se casan y el tipo va a pasarle, le está pasando los pies con lo de ella. Y oye la frase que ella suelta. Tú tienes a suya como un guaraguao. Tú eres el que me tiene el moquitero todo allá. Me está arruñando. Tengo una bella pati, me la va a desplegar. No sé si tú lo tienes. Ahí tú lo tienes. Y ella le dice, ten cuidado que yo me hice la pedicura. Me vas a dañar la suya. Me buscan mis 400 si me dañan los pies. Han recién pintado suya. Cuidado si me le topa. No sé si tú lo tienes. Pero en esa misma mesa, cuando son novios, ella coge un chin del helado y se lo pone en la boca a él. Y él lo coge gustoso y se vean así. Avioncitos. Y si son esposos ya, él va a cogerle un chin del pecado y le dice, ¿dónde va? Mañoso. Cómete lo tuyo, mañoso. Si tiene amores, él por debajo de la mesa. Comienza a acariciarle los muslos a ella. Sí. Pero si está casado, ella misma se soba la rodilla. Está asiada. Vaya, güey. Hoy llueve. Hoy llueve. Óyeme, muchacho, está asiada. Tú sí soba, muchacho. Y qué? Tú que me estás sobando algo, tú quieres. Ya tú quieres. No me sobe que no soy pan. Miren. No me voy a cojar vestido, hombre. Hasta con los comentarios es diferente de novio y de casado. De novio hay una sutileza y, por ejemplo, el hombre ve a su novia que va a ingerir algo de comida, de harina de noche. Y él le dice, mi amor, yo sé que a ti te gusta eso y no te me sientas mal, pero tú sabes el riesgo que tú tienes comiendo eso a esta hora porque ya después tú te vas a acostar. Entonces, y ella reflexiona y dice, caramba, es verdad, porque yo estoy haciendo mi dieta y yo estoy haciendo ejercicio. Ay, mi amor, muchas gracias. Besito y deja esa harina que se iba a comer. Si se casan y él la ve con un pan, le dice, tú te vas a meter ese pan. Tú te vas a meter ese pan. Sí, porque el esfuerzo no es sublime. Usted va a meter ese pan como tú estás de gola. Y ella le dice, y tú vaqueroso. No, si estás flaco. Está bien, tú no vas a comer pan. Por lo mejor un modelo. O sea, tú, date la vuelta, tú a ver cómo tú estás. Y mañana tú quieres ir a hacer ejercicio. Mañana quieres levantarte a correr. Y ella, pero hay días que ella no puede ir a correr porque no encontró el palo. ¿Y por qué la corriente? No encontré el palo. El palo sin el palo. El hogar sin el palo no se sabe a correr. Más fácil sale tú sin tele que sin palo a los perros. Por último, y esta situación se da principalmente ahora. Usted sabe que estamos en carnaval, la gente, o fin de semana, la gente coge mucha carretera. Ahora, cuando tú tienes amores con ella y van en tu carro, por lo regular la mujer ya tiene la confianza de poner música. Ella pone una música a alto volumen y tú le haces la sugerencia. Mi amor, tú podrías bajarla un poquito y cambiar que es altita. A mí no me gusta. Y ella te dice, mi amor, claro, ¿qué te gusta a ti? ¿Aljona? Está bien. Y te pone Aljona. Claro, qué hermoso. Eso es hizo un novio. Qué lindo. Sin bandera. Exacto. Te pone lo que tú quieras. Si están casados y ella pone un tema y tú le dices. Ella pone a Nini Cáfaro. Exacto. Y tú le dices, por amor a Nini Cáfaro, y tú le dices, bájalo un poco, cámbialo. Ella junta el botón del radio, apaga el carro y lo daña. Y te pregunta, ¿tú lo quieres ahí o más bajito? Y te manda a comer radio. Exacto. Nadie come radio. Exacto. Entonces, ahí ella saca uno audífono que ella tenía y lo pone en el celular. Si tú tenías audífono, ¿por qué no lo pusiste en lo tuyo? Ahora que me daña, porque música ahora la mamá escucha a ella. Para compartir la música. Y se le importa que vaya mudo de aquí a Iway. No le paras eso. Leímos al vallanero.